Chicos de YouTube, amigos, amigas, bueno, mi nombre es Liz Padilla. El día de hoy les voy a enseñar a maquillar, ¿ok? Aquí vamos. Mira, uno, uno, tenemos el lápiz para las cejas. Muy bien, ya, vamos al número dos. Esto para voltear las pestañas. Muy bien. Esto, esto puede ser para que le pintes acá, arribita. Muy bien. O también con esto también le puedes pintar, que esto es este, así ve, así, ¿ya? Ya, muy bien, muy bien. Y tenemos para delinear acá, ¿ya? Tenemos esto. Otro. ¿Qué es esto? ¿Ves? Disculpa. Ajá, sí. Porque acá tengo dos. Ya. Y también tenemos... Esto. Para pintarse el labio. ¿Ya? Mira, este es este, un maquillaje simple, nada más. Porque a mí no me gusta pintarme muy exagerado, no me gusta. Me gusta el maquillaje simple, ¿ok? También tengo otro, mira, a ver, a las vacancias, ¿no? Ya. Así vamos, ¿ya? Como a mí me gusta, les voy a enseñar algo sencillo. Y con esto van a ver que con esto, cuando se van a la discoteca, así, a bailar, van a ver cómo van a tener muchos pretendientes. ¿Ok? Mira mi cabello, mira mi hermoso cabello, ¿ve? ¡Qué regia soy! Ya, bueno. Vamos. Vamos a echarle punta, porque tiene que estar bien punta. Muy bien. Ya. Agarras. Y te pintas así, mira, ve, mira. Así. Ajá, está quedando hermoso. Muy hermosa. Mira, ve cómo el maquillaje cambia, ¿no? ¿Verdad? Ya. Elegante, ¿ves? Ya. Después, al otro lado. Agarras. Yo cuando me iba a bailar con ese tipo de maquillaje, tenía unos jales, para que veas, ¿ah? Pero, yo soy muy difícil, pues, ¿no? Yo me hago de rogar. No me gusta a mí. Ya ves qué hermoso están mis, mis, ¿ah? Ya paso número dos, ¿ok? Vamos con esto. Esto. Con esto podemos delinear acá. O si no, si no tienes esto, puede ser con lápiz. ¿Ya? De mí es lápiz, es en plumón. ¿Ok? Pueden ser en esto, ¿ya? Vamos con esto. ¿Ya? La agarras y le jalas así, mire, ¿ve? Ah, qué hermoso. Hermosa te vas a quedar. Ya. Si quieres, le hagas otra rayita acá. Para que te veas como una gata fiera. ¿Mm? Así. Ay, de acá me tengo que ir a una cita. Por eso me estoy poniendo también bellísima. No sé. Si supieran, cuando yo me pinto así, de esta manera. Ay. Tengo un montón de jales. Por eso a veces yo no me quiero ni pintar, ya. Pero, tengo que hacerlo. Ya. Después te pinzas acá, mira, ve. Acá bajito. Espectacular. Te vas a ver. Mmm. Qué regia. Mira, ves cómo me estoy quedando, ve. Hermosa. ¿Va? Bella. Bellísima. Qué regia, mira. Ay. Ay, no me puedo creer. Está bellísima. Que soy tan hermosa. ¿Mm? Ya. Ya está. Mira, ves. Elegante. Ahí está. Mira, ve. Algo sencillo. No es necesario que te estés echándote, estarrajeándote, metiéndote un montón de cosas. Base, que polvo, que tanta cosa. No. Ya. Ahora. Vamos. Échale punta. Acá. Rapidito, algo rápido nomás, ¿no? Ah, delinear. Delinear. Así, muy bien. Ah. Ah, mira, qué regia. Ya. Pero, ¿qué falta? Ya, muy bien. Qué regia. Es muy hermosa, elegante. Ya. No me gusta esto, ¿ya? Perdón. Sí, sí me gusta, pero hay que cambiar como esto. Mira, a ver. Mira. Esto es, este, mate. Qué regia. Hermosa, mira, John. Cómo se cambia, ¿verdad? Ahora sí, con esto, voy a tener derretido mis pies. Mira. A ver, ¿qué tal? ¿Qué tal me veo? Muy bien, ¿no? Este es el maquillaje. Algo rápido y muy sencillo. No es necesario que te esté estarrajeando, echándote un montón de cosas. ¿Entiendes? Ya. Solamente es algo simple. Nada más. Ya, bueno. Estoy. Cualquier cosa que quieran, videos para enseñarles, muchas cosas, pueden escribirme nada más. Ya. Dale like si les gustó mi video. Bye.